Preparación de los 33 días para la consagración al glorioso San José Día 19 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos, mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, daré al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvar el sí, y danos tu gozo eterno. Saludo a la Santísima Virgen María, Soberana Reina de los Cielos, Madre de nuestro Divino Salvador, y Esposa Castísima del Gran Patriarca San José, a la consideración de cuyas grandezas y virtudes, dedicamos esta consagración en su bendito año. Ayúdanos, Señora, pues tan de cerca te toca lo que se refiere al honor y culto de tu virginal esposo. Haz que le reverenciemos con aquel amor y respetuosa familiaridad con que le trataste tú en la tierra, para que por su intercesión y méritos, unidos a los tuyos y a los infinitos de tu divino Hijo y Redentor nuestro, Jesucristo, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Le saludamos, amable San José, como esposo castísimo y legal de María Santísima. Amén. Oración para todos los días. Dulcísimo abogado y protector nuestro, San José, infinitas gracias sean dadas a la Trinidad Beatísima, de quien fue vuestra alma enriquecida de celestiales dones, para que debidamente desempeñaras el cargo que te había confiado. Sublime predestinación la tuya, que hubiera sido de inmensa honra para el más elevado de los ángeles, con la cual fuiste constituido cabeza de la Sagrada Familia, confidente de los secretos celestiales, esposo de la Madre de Dios, custodio del Verbo Divino. Eres el justo, que tuviste la dicha de ver al Mesías, de adorarle, de estrecharle contra el corazón, de tenerle sujeto a tus mandatos. Eres la nave misteriosa, que serviste de amparo y apacible luz a la Reina de los Ángeles. Eres la providencia del mundo, que supiste conservarnos con indecibles trabajos, la víctima propiciatoria por los pecados, el pan del cielo, alimento de los escogidos. Tú serás siempre, después de Jesús y de María, el objeto de nuestra mayor veneración, el camino para ir a ellos. Y por ti esperamos alcanzar misericordia y gracias. Señor, serás nuestro refugio en los combates, consuelo en las aflicciones, socorro en las necesidades. Y ahora, otórganos las gracias que humildemente te pedimos en esta consagración. Si es para mayor gloria de Dios y honra tuya. Amén. Seguimos con nuestro querido Benedicto XVI. Esto fue un texto proclamado en el Ángelus del 19 de marzo del año 2006, en su pontificado. Hoy, 19 de marzo, se celebra la solemnidad de San José, pero al coincidir con el tercer domingo de cuaresma, su celebración litúrgica se traslada mañana. Sin embargo, el contexto mariano del Ángelus invita a meditar hoy con veneración la figura del Esposo de la Santísima Virgen María y Patrono de la Iglesia Universal. Me complace recordar que también era muy devoto de San José, el amado Juan Pablo II, quien le dedicó la exhortación apostólica Redentoris Custos. Custodio del Redentor y seguramente experimentó su asistencia en la hora de la muerte. La figura de este gran santo, aún permaneciendo más bien oculta, reviste una importancia fundamental en la historia de la salvación. Ante todo, al pertenecer a la tribu de Judá, unió a Jesús a la descendencia davídica, de modo que cumpliendo las profecías y las promesas sobre el Mesías, el Hijo de la Virgen María puede llamarse verdaderamente Hijo de David. El Evangelio de San Mateo, en especial, pone de relieve las profecías mesiánicas que se cumplen mediante la misión de San José, el nacimiento de Jesús en Belén, su paso por Egipto, donde la Sagrada Familia se había refugiado, el sobrenombre de Nazareno. En todo esto se mostró, al igual que su esposa María, como un auténtico heredero de la fe de Abraham. Fe en Dios que guía los acontecimientos de la historia según su misterioso designio salvífico. Su grandeza, como la de María, resalta aún más porque cumplió su misión de forma humilde y oculta en la casa de Nazaret. Por lo demás, Dios mismo, en la persona de su Hijo encarnado, eligió este camino y este estilo, la humildad y el ocultamiento en su existencia terrena. El ejemplo de San José es una fuerte invitación para que todos nosotros realicemos con fidelidad, sencillez y modestia la tarea que la Providencia nos ha asignado. Pienso ante todo en los padres y en las madres de familia y ruego para que aprecen siempre la belleza de una vida sencilla y laboriosa, cultivando con solicitud la relación conyugal y cumpliendo con entusiasmo la grande y difícil misión educativa. Que San José obtenga a los sacerdotes que ejercen la paternidad con respecto a las comunidades eclesiales, amar a la Iglesia con afecto y entrega plena y sostenga a las personas consagradas en su observancia gozosa y fiel de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Que proteja a los trabajadores de todo el mundo para que contribuyan con sus diferentes profesiones al progreso de toda la humanidad y ayude a todos los cristianos a hacer con confianza y amor la voluntad de Dios colaborando así al cumplimiento de la obra de salvación. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos santísima Dios, santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los Obreros, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Obreros, ruega por nosotros. Terror de los Obreros, ruega por nosotros. Cordero de los Obreros, perdónanos. Escúchanos, Señor. Por nosotros. Oremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Intervenciones maravillosas del Señor San José Escuchen y entiendan que San José es el patrón de la buena muerte. Oh, qué dichoso este día en que San José, dulce suerte, entre Jesús y María, rinde tributo a la muerte. Tu buena tierra su cielo, por un favor nunca visto, con la Virgen su consuelo fue vivir sirviendo a Cristo. Quiera Dios que en nuestro trance no nos falte su favor y piadoso nos alcance ver benigno al Redentor. Muerte de la Venerable Sorprudencia Sagnoni De la Venerable Sorprudencia Sagnoni, una de las heroínas más eminentes en virtud del orden de San Francisco, se dice que después de haber venerado durante toda su vida a San José, recibió en su muerte la gracia más singular que jamás hubiese podido desear, pues que en ella, según cuentan sus biógrafos en el libro Vida, se le apareció el santo y se le acercó a la cama, llevando en sus brazos al niño Jesús. Es imposible referir la abundancia de afectos que inundaron el corazón de Sorprudencia. Basta decir que llegó a difundirse en el corazón de aquellas religiosas compañeras que la asistían, al oírla hablar, ya con el glorioso santo, ya con el dulce niñito, con aquel dándole gracias porque se había dignado visitarla y hacerla disfrutar anticipadamente de la gloria del paraíso. Y con este bebé, porque con tanta amabilidad, se había dignado invitarla a ir consigo a los celestiales encuentros. En la actividad de las manos y del rostro, se conocía que San José había puesto en los brazos de su devota al adorable niño, concediéndole aquella muerte feliz que tuvo él en los brazos de Jesús y de su excesa esposa, la Santísima Virgen María, en su casita de Nazaret. Amén. Oración final Tú, San José, patrono de las familias, protector de la Iglesia Católica, defensor de la juventud y la niñez, y fiel guardián de los hogares, ayúdanos a recibir las gracias de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón, en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humildad. Amén. Acuérdate, oh purísimo Esposo de María Virgen y dulce protector nuestro, Señor San José, que jamás nadie oyó haber invocado tu protección o pedido tu ayuda y no quedar consolado. Animados de esta confianza, venimos a tu presencia y nos encomendamos a ti. No dejes de escuchar nuestras súplicas, oh Padre Nutricio del Redentor, y admítelas piadosamente. Amén. Amorosa despedida En las tinieblas es luz, en las luchas es victoria, y es senda para la gloria el corazón de Jesús. Fuente de paz y alegría, sea para nuestros duelos, la que brota ya en los cielos del corazón de María. Tu gran auxilio nos des, tú que liberas las almas, y tu ternura nos cubra, oh glorioso San José. Lleno el corazón de fe, abandone sus temores, quien tiene por protectores a Jesús, María y José.